Hola, les habla el Pastor John Peña del Templo Evangelístico Internacional y queremos invitarlos a nuestra campaña evangelística con Teresa Leiva de Guatemala. Venga y vea usted mismo, no deje que nadie le cuente, vea el poder de Dios con señales, milagros y maravillas. La entrada es libre y traiga a los enfermos. Que Dios le bendiga, aquí los esperamos. Gracias por ver el video.